Cuadratín te trae lo más relevante del día. La Secretaría de Marina retuvo una embarcación con varios kilogramos de pescado y sin permiso de pesca en progreso. La embarcación navegaba con las luces apagadas, por lo que se la condujo al muelle de la Capitanía del puerto de Yucalpetén, donde fue inspeccionada. El producto pesquero quedó en un depósito. Autoridades del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán informaron que en lo que va del proceso electoral han recibido 76 impugnaciones, de las cuales han resuelto el 85%. Dijeron que la mayoría de estas han sido de ciudadanos y están relacionadas con el tema de candidaturas indígenas. Expertos en meteorología alertan que en el Atlántico, la temporada de huracanes que va del 1 de junio al 30 de noviembre se asemeja a la intensidad observada en 2010 y 2020. Informaron que en una temporada de huracanes promedio del Atlántico se forman 14 tormentas tropicales con hombre y 7 huracanes, de los cuales 3 alcanzan la categoría mayor. Cristel Guzmán Solís y Mauricio Espinosa Cruz serán los moderadores del debate entre las y los candidatos a la gubernatura de Yucatán, que se realizará el próximo 5 de mayo. El IEPAC informó que hasta este jueves habían recibido electrónicamente alrededor de 900 preguntas, las cuales serán manualizadas por un grupo de expertos. Según el monitoreo de causa en común, en lo que va del proceso electoral, en México han sido asesinados 36 políticos, entre los que se encuentran 24 aspirantes a puestos de representación electoral y 12 funcionarios públicos, activos, dirigentes y colaboradores partidistas. Este día se dio a conocer que el gobierno de México presentó una denuncia formal ante la Corte Internacional de Justicia por la irrupción perpetrada por Ecuador a la Embajada Mexicana en Quito, ocurrida el pasado 5 de abril. Entre los reclamos, México pide suspender a Ecuador de la ONU, en tanto no se disculpe públicamente. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno busca que no se repita este caso en ninguna nación.